La noche del domingo fue arrestado en California Felipe Pérez Landa, también conocido como, el sureño y presunto líder de, Los Rojos, de Guerrero. El líder del grupo criminal salía de un jaripeo cuando fue detenido por autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Este lunes fue trasladado a las oficinas de la PGR Antijuana y será llevado a la Ciudad de México. De manera extraoficial, trascendió que el sujeto, cerca de las 10 de la noche del domingo, fue ubicado mientras conducía un vehículo sobre la carretera interestatal 8 de la ciudad de San Diego, California. El sureño, es acusado de secuestro en Guerrero, entidad en la que el grupo delictivo, Los Rojos, es señalado por delincuencia organizada, tráfico y producción de droga, extorsión y secuestro. Pérez Landa también está relacionado con la banda de secuestradores responsables del homicidio de la hija de Nelson Vargas. El sujeto contaba con dos órdenes de aprehensión activas por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y por homicidio.